Vamos a seguir con este tema, nos vamos móvil en vivo de Marcela Navarro con la Ministra Nadal. Marcela, te escuchamos. Si nos encontramos en este momento en el quinto piso de Casa de Gobierno, la Ministra Nadal lo que está anunciando es la vacunación antigripal que se ha adelantado y en principio va a comenzar con los trabajadores de la salud. Este miércoles van a llegar cerca de 43.000 dosis a la provincia. La estrategia que utilizamos habitualmente, que es distribuir las vacunas y a todo el personal de salud, tanto el sector que se desempeña en el sector público como privado, les haremos llegar la vacuna para que todo el personal de salud esté vacunado. ¿Comienzan con los trabajadores de la salud y después cómo va a continuar? Exactamente. Una vez que ustedes ahora, una vez que queda bien claro que comenzamos con el personal de salud, hablemos a quién está destinada la vacuna antigripal, quiénes deben colocársela. Se la deben colocar todas las personas embarazadas en cualquier momento durante el embarazo. En cualquier momento del embarazo es indicada la aplicación de la vacuna. Las mujeres que han tenido el bebé, o sea, las puérperas, hasta los 10 días de haber tenido el bebé. Los niños de 6 a 24 meses. Los mayores de 65 años. Bueno, en este caso el personal de salud, por las naturalezas que estamos diciendo. Y entre los 2 años y los 65 años, las personas que tienen alguna comorbilidad, que tener gripe le implicaría una aceptación de riesgo grave a su salud. ¿Estos quiénes son? Las personas con enfermedades crónicas, respiratorias, las personas con enfermedades cardíacas, las personas con patologías oncológicas o hemato-oncológicas activas, las personas inmunosuprimidas, los diabéticos, los obesos. Esas personas, mediante un certificado médico, van a poder asistir a colocarse la vacuna. Pero quiero aclarar nuevamente que la dosis de vacuna que ha llegado está destinada al personal de salud porque no es suficiente para ampliar a todos los grupos. Y además, para los mayores de 65 años, la vacuna que se usa es una vacuna adyubantada que todavía no ingresa. ¿De la fecha cuándo llegarían para el resto de la población? Lo que tenemos, claro, es lo que llega el 23, que es pasado mañana, la provincia de Mendoza. El resto no nos ha confirmado nación cuándo va a llegar. Ministra, una vez que pasen este grupo de profesionales y tengan que vacunarse mayores de 65, ¿qué tienen que ver y qué tienen que tener en cuenta con respecto a la vacunación COVID? Bueno, importantísima la pregunta. Ahí seguimos cómo vamos a seguir vacunando. ¿Vamos a tener vacunas? ¿Cómo vamos a vacunar? Vamos a seguir teniendo disponibilizadas nuestras sedes, las sedes que dejamos armadas y que tenemos armadas para vacunación COVID para poder vacunar a la población en general. También van a vacunar los centros de salud, como lo estamos haciendo ahora, disponibilizando la vacuna de lágrimas. No tienen que anotarse en algún lado, tienen que ir directamente al centro de vacunación. Exactamente, vamos a definir, vamos a ver la demanda, pero vamos a tratar de que sea sin inscripción y que se puedan vacunar espontáneamente como ha sido hasta ahora COVID. Y vamos a coadministrar vacunación COVID con vacunación antigripal, que no hay inconvenientes en hacerlo, no hay contraindicación. Y se va a dar temporalmente la coincidencia de que muchas personas que tuvieron la enfermedad en enero y no se colocaron la dosis de refuerzo o la segunda dosis por haber adquirido la enfermedad, ya han pasado cuatro meses de esta fecha, entonces vamos a tener ahí también una demanda de segundas dosis y refuerzo COVID que voy a aprovechar especialmente para insistir en que tenemos que ir por el refuerzo COVID, aquellas personas que no lo han regresado. ¿Cuáles son esos números, ministra, con respecto a la vacunación COVID? A la vacunación COVID tenemos unos buenos números. Ustedes saben que nosotros los segmentamos por riesgo y en la población de más riesgo, que es mayores de 50 años, estamos tanto en primeras dosis como en segundas dosis por encima del 95% de la población vacunada, con primera y segunda, y cerca del 60% con el refuerzo. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Y en términos en generales, si tomamos los mayores de tres años, que son las personas que se pueden vacunar, estamos por encima del 77% de las personas vacunadas con esquema completo. Ministra, el barbijo en los colegios, ¿han analizado la situación, cómo está funcionando con esto que ha sido optativo? Teniendo en cuenta que, bueno, se habla de este aumento de casos de gripe, cómo están los chicos en los colegios, ¿qué se va a hacer al final? ¿Se va a mantener que sea optativo? Exactamente. La decisión de que el barbijo es optativo durante toda la educación obligatoria, tanto para los docentes como para los niños, es una decisión altamente vigilada. La estamos trabajando el Departamento de Epidemiología con la Dirección General de Escuelas para ir viendo de qué se tratan los brotes y los casos de los chicos que hay. Tenemos casos de gripe y también tenemos casos de gastroenteritis en los colegios. Pero y midiendo, como hemos hecho siempre durante la pandemia, viendo hoy en este momento de baja de casos, es importante con una mirada de salud integral de los chicos, no solo de salud frente a las enfermedades respiratorias, sino de salud integral, poder darles la posibilidad, tanto a los docentes como a los chicos, de no usar el barbijo, siempre controlado y siempre mirado, porque sabemos que para lo emocional, lo vincular del aprendizaje es muy importante el vínculo del docente con el alumno y tener el rostro cubierto. Ministra, ¿qué pasa con el transporte público de pasajeros? ¿Sigue siendo obligatorio el uso de barbijo? Bueno, nosotros, a ver, la recomendación desde el Ministerio de Salud como barrera mecánica para defenderse del contagio del COVID lo vamos a recomendar siempre. Eso no tiene discusión. Siempre vamos a recomendar que las personas utilicen barbijo, sobre todo las personas con mayor riesgo. Aún seguimos con la obligatoriedad en los lugares en donde se concentra el riesgo de contraer la enfermedad porque el desafío es cortar la transmisión del contagio. Lo que pasa es que hay situaciones como el tema escolar en donde se hace una evaluación integral, riesgo-beneficio, y estamos poniendo aquí que los chicos que son quienes han sido los más, los que han tenido una cuestión más sentida durante la pandemia, en los vínculos, en la educación, poder ahora ayudar a que se recuperen datos relacionados también con la posibilidad de tener un buen aprendizaje. ¿Qué es la provincia en relación a gripe? ¿A qué cantidad de casos ya se han detectado? ¿Y si esto es un brote, como en otras provincias? Estamos haciendo secuenciación. Ustedes saben que en la provincia de Mendoza secuencia y tenemos casos de gripe A identificados. ¿En un brote? Sí, no te puedo decir en este momento con precisión porque estamos secuenciando, pero en un último análisis de lo que debamos de COVID, 10 casos eran gripe y dos casos COVID, sobre un número de casos que se secuenciaron. ¿Y el de A? Sí, es H3N2, exactamente. Esa es la variante que hoy está circulando y quiero decir que la vacuna que vamos a recibir tiene protección justamente para esa variante o ese sustituto. ¿Es la sola dosis? Sí, sí. Para los adultos es una dosis, solo es dos dosis cuando se trata de niños que el año anterior no han recibido ninguna vacuna. Ministro, ¿Tema sarampión en la provincia? Tema sarampión estamos bien. Es importante que lo pongamos en escenario. No nos tiene que volver el sarampión. La verdad que sería un problema sanitario muy importante. Debamos a 10.000 adultos vacunados contra la vacuna del sarampión. Por eso vamos a recordar que toda persona que ha nacido después de 1965 tiene que ir a colocarse la vacuna contra el sarampión. Ministro, ¿en qué situación están los anestesistas? Digo, con el tema paritario y demás. ¿Peligra la presencia de ellos en los distintos efectos de salud? Miren, los anestesistas es una situación en particular porque en general las paritarias involucran a todo el sistema de salud y a todo el recurso humano en salud. depende a quienes pertenezcan, a qué gremios pertenezcan y son acatadas y aceptadas. Con los anestesistas tenemos un problema en particular que nosotros estamos esperando que reflexionen para que no poner en riesgo la salud de las personas porque están haciendo un reclamo muy particular que no tiene que ver con un reclamo general de todos los profesionales de la salud en los que están en este momento solicitando un aumento distinto del valor de las prestaciones que no es el acordado y por otro lado también comprometiendo la formación de los residentes que nosotros en un deber de mirada de salud pública hemos llamado como en todas las especialidades a los residentes de anestesia porque nosotros necesitamos que el sistema de salud sea sustentable en el tiempo y el recurso humano es crítico para la sustentabilidad del sistema de salud. Si no tenemos especialistas formados en servicios críticos es muy difícil poder prestarle salud a las personas. Entonces, esa decisión la tomamos y hoy tenemos un conflicto con la formación de los residentes y también tenemos un conflicto con el salario. Pero es un sector muy cerrado, no es en general los problemas y estamos esperando poder dialogar, poder entrar en razón porque la salud de las personas y la cirugía necesitamos que esté todo el equipo de salud presente. Ministra, si los números siguen bajando, ¿está la posibilidad o se analiza que, por ejemplo, no sea obligatorio el uso del barbijo? Bueno, esa es una posibilidad, hay que mirar de cara a la estacionalidad que estamos, que es el invierno. No obstante, la obligatoriedad, yo vuelvo a decir, las personas que son personas de riesgo y consideren conveniente en un lugar donde van a haber más personas, colocarse el barbijo para evitar la transmisión. Es una barrera real de protección. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos entonces, por un lado, esto que anticipaba la Ministra, que se va a comenzar a vacunar para la gripe, que bueno, ha manifestado un ascenso en los últimos días y bueno, y todo lo demás que escuchaban recién, que va a pasar con el barbijo en las escuelas, que puede llegar a pasar con el barbijo a futuro y demás. Es toda la información que tenemos entonces desde el quinto piso de Casa de Gobierno. Marcela, por ahora entonces, y ya sobre el cierre de lo que vos nos estás contando, el uso del barbijo se mantiene en forma optativa en las escuelas y el otro tema que contestaba la Ministra justamente, o el motivo de esta conferencia, era justamente la vacunación antigripal, que como sabemos va a empezar el próximo viernes, pero antes de eso, ya este miércoles, se va a empezar a vacunar al personal de salud. Importante eso y la coexistencia además con la campaña de vacunación anticovid. Sí, sí, tal cual, así. Comienzan con los trabajadores de la salud, eso ya se comienza esta semana y después se extiende al resto de la población, pero recordemos que no es a toda la población, sino a aquellos que están dentro de determinados grupos de riesgo, como cuando comenzó con el tema del COVID fue así. Se va a anunciar, se va a vacunar directamente en los mismos centros de vacunación y otra cosa, que no me acuerdo si lo dijo en la conferencia o lo hablábamos antes con ella, y es que en realidad podés ir y vacunarte contra, por ejemplo, el COVID, para colocarte un refuerzo y también la antigripal y no hay que esperar tiempo para colocarse las vacunas. Y la C donde se va a vacunar va a ser los mismos centros de vacunación que se está utilizando para la campaña de COVID. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por la información que en un ratito además vamos a retomar, por si recién se están enganchando los televidentes al noticiero para darles la información completa en un ratito nuevamente. Gracias, Marcela, hasta luego. Hasta luego. Bueno, de esta manera entonces ustedes escuchaban todo lo que tiene que ver con la información en materia sanitaria sobre dos grandes temas. Por un lado, el tema de la vacunación y cómo sigue con la vacunación antigripal que arranca, como decíamos, en forma anticipada también por que hay muchas enfermedades respiratorias y lo confirmaba la ministra, el tema de la gripe. Y por el otro lado sigue la campaña anti-COVID y el tema del uso del barbijo que por ahora en las escuelas lo van a mantener de forma optativa. Retomamos el tema.